España es el país del mundo con más artistas condenados a penas de prisión por lo que dicen en sus obras, concretamente 14. Esto es lo que revela el informe sobre el estado actual de la libertad artística en el mundo y que hace referencia a datos de 2019 pero que en el caso de España cuenta con casos que fueron muy sonados también en 2018 como particularmente el del rapero Baltonic que en 2018 fue condenado a tres años y medio de prisión por enaltecimiento del terrorismo, injurias contra la corona y amenazas y cabe destacar que Baltonic era prácticamente desconocido antes de su primera detención. Fue en ese momento cuando estalló su popularidad que creció más aún cuando justo antes de entrar en prisión el rapero decidió exiliarse a Bélgica donde continúa todavía a día de hoy pendiente de si la justicia belga decide extraditarlo o no tal y como pide la justicia española. Después de España Irán es el país con mayor número de artistas encarcelados según la organización no gubernamental Frimus que habla que 11 escritores, satiristas y también director de cine en este caso Mohamed Rasulouf fueron condenados en el último año, en el último caso el director de cine por hacer propaganda contra el Estado. Es muy interesante porque antes de recibir el llamado a pagar su condena Rasulouf había logrado sacar clandestinamente del país su última producción There is No Evil o No Hay Diablo que ganó el máximo galardón en el festival de cine de Berlum para más allá de los números de personas que van a la cárcel en la presión que sufren los artistas. Los cineastas por ejemplo tienen que mandar su guión y su producción final para recibir una aprobación para ser mostrada en los cines lo que ha llevado a que muchos en el pasado dejen de trabajar en el país pero la mayor presión está en las mujeres cantantes que tienen prohibido cantar en solitario desde la revolución islámica de 1979. Con nueve entre rejas Turquía está entre los países del mundo que más artistas tienen ahora mismo encarcelados por haber hecho durante su carrera arte. Muchos de ellos son kurdos y son represalados después del golpe de estado 2016. Por ejemplo uno de los últimos en entrar a la cárcel fue el director de una obra de teatro kurda que quería representarse en Estambul en kurdo. El director fue detenido durante unas horas luego después fue liberado pero el caso más paradigmático de lo que es ser artista en Turquía es el del rapero Esel, el más famoso de Turquía. En 2018 fue encarcelado por promover las drogas y estuvo en cárcel durante un año en prisión preventiva. Después sin ningún tipo de prueba fue liberado y ahora vive en Alemania.